Todos alguna vez hicimos algún dibujo extraño o violento, eso hace que te preguntes, ¿qué diferencia hay entre un dibujo hecho por una persona normal como tú, y el de alguien que ha asesinado a múltiples personas de manera brutal? ¿Quizá al principio no te darías cuenta, hasta descubrir quién es el autor que está detrás de ese dibujo? Hoy lo vas a comprobar, y es por eso que esta noche te presento los 10 dibujos más terroríficos hechos por asesinos seriales. Así que sin más preámbulos, bienvenidos sean todos al mundo de Mork. Les habla su amigo Mork. Comenzamos. Número 10. Anthony Sowell. Fue un femicida, violador y necrófilo serial, más conocido como el estrangulador de Cleveland. En esta obra, quizás la más ofensiva que realizó, mientras esperaba su ejecución, podemos ver una representación de la muerte, merodeando un cementerio de 11 tumbas. Justo el número de mujeres que mató, antes de ser encarcelado. Si bien los nombres de las lápidas, no coinciden con los de sus víctimas, salvo en un caso, muchos aseguran que la cantidad elegida en la pintura, no es casual. Número 9. André Crawford. Este femicida, violador y necrófilo serial, sentenciado a cadena perpetua en 2009, por los crímenes de nueve mujeres en Chicago, es uno de los artistas tras las rejas, más perturbados y perturbadores que hay. Muestra de ello, es uno de los dibujos más famosos, titulado, Primer Asesinato. Uno solo puede asumir que el dibujo es una representación de su primera víctima, poco antes de ser asesinada por él. Número 8. Danny Rowling, conocido como el destripador de Gainesville, por haber matado y mutilado a cinco estudiantes. Su apodo de destripador, proviene de la forma en que mató a sus víctimas, tres de ellas violadas, apuñaladas, algunas mutiladas y puestas en poses para impresionar a los investigadores. Como referencia, los estudios de Hollywood se inspiraron en Danny Rowling para crear el personaje de Ghostface en la película de Scream. Número 7. Henry Lee Lucas, fue uno de los peores asesinos en serie. Su madre fue la primera víctima, y de ahí en adelante, cometió entre 15 a 600 asesinatos. A Lucas le gustaba hacer el papel de monstruo, vestirse de payaso o de mujer, y asesinaba por diversión. Número 6. Otis Elwood, nieto de un satánico. Tenía un coeficiente intelectual de 75, y se sentía sexualmente excitado por el fuego. Era amigo de Henry Lee Lucas, ya que cometieron asesinatos juntos. Número 5. John Edward Robinson, conocido como el asesino de internet, oficialmente, se dijo que asesinó a ocho personas, pero se calculan que fueron 20 o más, todas mujeres jóvenes. Antes del desarrollo de internet, Robinson se presentaba como un filántropo, que quería ayudar a mujeres jóvenes y pobres. John Edward Robinson, entraba en contacto con sus víctimas por chat, una vez que se conocían personalmente. La llevaba a algún motel de carretera, donde tras violarlas y torturarlas, las mataba. Número 4. Alfred Gaynor, fue un asesino serial de mujeres en Estados Unidos, y fue condenado a cadena perpetua, por los crímenes que cometió. A este asesino, le gustaba poner a sus víctimas en macabras posiciones, para maximizar el trauma causado, a quien encontrara los cuerpos. Su dibujo ha sido expuesto, en diferentes galerías, para ser estudiado. Número 3. Richard Ramírez, el famoso acosador nocturno, a través de distintos dibujos que realizó, mientras esperaba su ejecución, en el corredor de la muerte, y quien por fortuna no llegó ahí, ya quien falleció antes, por insuficiencia hepática, a los 53 años. Aquí te mostramos este dibujo, de su fascinación por la simbología diabólica, la misma que hasta representó con sangre, en alguna de las escenas de sus crímenes. En esta imagen se muestra a Baphomet. Número 2. John Wayne Gacy, fue un artista pintor, incluso antes de ser encarcerado por violación, y asesinato de al menos 33 hombres jóvenes, que muchos de ellos fueron sepultados en su propia casa. John Wayne Gacy, fue el rey absoluto de los artistas de su especie. A lo largo de sus años en el corredor de la muerte, antes de su ejecución por inyección letal, el 10 de mayo de 1994, Gacy, uno de los asesinos seriales más célebres de la historia mundial, pintó decenas de cuadros, retratos de personalidades famosas, calaveras tenebrosas, escenas de Blancanieves y los Siete Enanos, entre muchos otros diferentes tópicos. Pero quizá, sus pinturas más famosas, perturbadoras y ofensivas, sean los autorretratos en los que se dibujó encarnado a Pogo. El personaje que creó, y del cual se disfrazó muchas veces, antes de ser encarcelado por sus aberrantes crímenes, el mismo por el cual se ganó el apodo de, el payaso asesino. Número 1 Charles Manson fue el fundador y líder de la secta, La Familia, un grupo que perpetró asesinatos crueles, entre ellos, el de Sharon Tate, actrísimo de lo estadounidense, y que fue esposa de Roman Spolansky, junto a otras personas. Aunque Manson no asesinó directamente, adquirió tanto poder entre sus adeptos, que hacían todo lo que él quisiera, incluyendo matar. Esperamos que te haya gustado este nuevo top, no olvides, suscríbete a mi canal, El Mundo de Mork, y darle like a la campanita, para que te puedan llegar, las nuevas notificaciones, de los próximos videos. Te saluda Mork, y te desea, que pases, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!